Lamentablemente, hace unos dos días hemos tenido un nuevo robo en las instalaciones del club. Esta ya es la quinta vez que ocurre en los últimos dos meses, con robo de cables, de la iluminación del club. En una oportunidad también nos han robado inodoros. Y no solamente es el robo del material en sí, sino el daño que también se causa, porque, bueno, cuesta mucho la reposición de esos materiales y para nosotros es todo a pulmón, ¿no es cierto? Es todo a base de esfuerzo que hacemos los dirigentes del club y los socios del club, ¿no es cierto? ¿Robos qué? A ver, te roban cables una vez, son 80, 90 mil pesos, 100 mil pesos entre materiales, mano de obra, más el tejido que te rompen, digamos, son números que hoy para una institución deportiva es muy difícil hacer frente. Sí, 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 efectivamente. El costo de materiales, mano de obra, de reparación, etcétera, etcétera, aproximadamente es de 80, 90 mil pesos en cada oportunidad de los sucesos, ¿no es cierto? En cada robo que ha ocurrido. ¿Manuelo, han hecho la denuncia en la policía ante cada robo? Sí, sí, hemos efectuado la denuncia en la comisaría tercera, la verdad no tenemos nada que decir respecto de ellos, porque han concurrido a las instalaciones, han verificado los hechos delictuales, el propio comisario se ha puesto en comunicación con nosotros, pero, bueno, les resulta sumamente difícil dar con los autores de los ilícitos, porque nos faltan elementos de vigilancia como cámaras de seguridad para poder identificarlos, ¿no es cierto? ¿Han podido determinar por dónde entran al club? Y hemos verificado que rompen alambrados, cortan alambrados y a través de ellos ingresan. Bueno, a ver, para la institución, ¿se puede pensar en buscar alguna forma de, decías, rellen cámaras o sereno que quede de noche? Digo, ¿es un costo más también para el club afrontar hacer algo de esto? Sí, sí, precisamente este último hecho delictual ha sido como un desencadenante en la comisión directiva y estamos precisamente abocados ahora a comprar, a adquirir cámaras de vigilancia. No podemos tener un sereno por los costos que eso implica, pero sí vamos a adquirir un complejo sistema de vigilancia para poder monitorear todo el club en el tiempo en que no está utilizándose, ¿no es cierto? A tal evento o a tal fin, este sábado, está previsto un encuentro social, o sea, entre socios y no socios, amigos de otros clubes que deseen participar, desde ya están todos invitados, en las instalaciones del club, a partir de las 14 horas va a efectuarse un encuentro informal de tenis entre todos los que quieran participar, jugadores de primera, de segunda, de tercera, cuarta, quinta, damas, caballeros, se van a hacer dobles mixtos también, se va a mezclar las distintas categorías, jugadores de primera pueden jugar capaz con jugadores de tercera o de cuarta, de segunda con quinta y así sucesivamente, va a haber tortas, budines, lo que podamos conseguir de las mujeres del club y con eso tratar de recaudar fondos a los efectos de poder adquirir ese sistema de vigilancia que nos ayudaría a atenuar esta situación que estamos sufriendo, ¿no es cierto?